12 acertijos que comprobarán si puedes escapar de un peligro Ya os voy diciendo, ya os voy adelantando que yo voy a morir Si habéis visto vídeos míos de acertijos, ya sabréis que soy muy malo Se me da muy mal, aunque también te digo El canal este, genial, te pone un acertijo que luego la respuesta es lo que le ha salido de las pelotas Confío en que no nos van a trolear, nos ponemos los cascos, le damos a play Y me deseo, me deseo a mí mismo mucha suerte Vamos a ver qué pasa A vosotros también os deseo suerte Espero que acertéis más acertijos que yo Luego en los comentarios me ponéis V, pues yo acerta uno Felicidades, bro Tengo boli, ¿eh? Tengo boli, voy a ir apuntando y sí, las que acierto y las que fallo Un problema en la jungla, empezamos con el primero Estás viajando solo por la jungla ¿Vale? Una mañana descubres que estás por quedarte sin agua Puedes obtener agua de una de cuatro fuentes Vale, cuatro fuentes de agua Un cactus jugoso Los cactus suelen estar en el desierto No sé hasta qué punto un cactus tiene mucha agua, ¿eh? Vamos a ver Un estanque con agua salada ¿Estanque con agua salada? Descarte, descarte Un lago transparente y sin movimiento Lago estático, descartamos también Un arroyo con sedimentos Un arroyo con sedimentos, un arroyo, ¿no? ¿Qué fuente de agua elegirías para llenar tu botella con filtro? El arroyo Ah, botella con filtro El arroyo, ¿no? El río Los para decidir En el río Ya, diez segundos Dame lo que quieras En el río el agua se mueve Yo calculo que si el agua se va moviendo Se va renovando Vamos a ver El agua estancada es mala, ¿eh? Como me diga el agua estancada Me cago encima La mayoría de los cactus son tóxicos En lugar de saciar Pensé que iba a decir el cactus Vale, vale, vale Vale, cactus nada El agua salada te deshidratará ¿Vale? El agua estancada en el lago Tiene todo tipo de bacterias Bien Beberla es extremadamente peligroso Así que tu mejor elección Es el arroyo con sedimentos Una bien No me lo creo A ver, siempre empiezo bien Pero ya veréis que ahora se va a torcer la cosa En un punto del vídeo se me va a ir a la mierda Ok Encima la botella tiene filtro Dos Un accidente en la calle A ver, sorpréndeme Un camión, un hombre a caballo Y una motocicleta Esperan a que un semáforo se ponga verde Vale De pronto El conductor del camión Deja caer su celular sobre la bocina Vale El fuerte sonido asusta al caballo Que muerde la oreja del motociclista Sorprendido por el dolor Pierde el control de su motocicleta Y provoca un La que salía, ¿o no? La que salía en un momento Un accidente No me lo creo Pero, ¿quién de ellos rompió la ley? Eh, te lo digo fácil Tienes 10 segundos para averiguarlo A ver Tengo Es que aquí tengo dudas Tocar la bocina Empoblado Está prohibido Está prohibido Pero ha sido un accidente A ver Ha roto la ley Aunque haya sido un accidente El del camión Pero también te digo No sé hasta qué punto Los caballos pueden circular Por la carretera A ver El del camión tiene la culpa Porque ha tocado la bocina Y está prohibido El que rompió la ley Es el del camión No me jodas si no, ¿eh? Está prohibido tocar la bocina Empoblado Si es mentira Que me llamen de la DGT Fue el motociclista Nada, nada Que te den por ver No llevaba casco Mientras conducía ¿Y el de la bocina qué? El tío de la bocina Por mucho que haya sido un accidente Ha roto la play La play Vale, a ver Que también está mal, ¿no? El no llevar casco Que el del motorista A ver Esto es una mierda Venga Me lo fallo Número 3 Un escape en el bosque Venga El del norte no El del norte pasamos, ¿eh? Devorarte Nada El camino del sur Atraviesa un lago lleno de tiburones ballena Nena Si eliges el del oeste Te encontrarás al borde De un agujero gigante Que no puedes cruzar Vale Ni siquiera con la ayuda de una soga Vale Y el camino del este Te llevará a una montaña elevada E imposible de escalar Tienes 10 segundos Para elegir Cómo salvarte Me quedo en el bosque Me quedo en el bosque No me quiero ir O sea Si ya saliendo del bosque Existen estos peligros En el bosque estoy seguro En el bosque estoy bien A ver Voy a elegir la de los tiburones ballena Por si acaso Porque los otros No puedes hacer nada Tiburones ballena A ver Yo creo que Que si no Cuéntame Tienes que seguir el camino del sur Los tiburones ballena No son una amenaza Para los humanos Bueno No son una amenaza Para los humanos Tú dejas sin comer A un tiburón ballena Durante 50 días A ver si son una amenaza o no Número 4 Atrapado por un psicópata Bueno ya empezamos Un psicópata te atrapó Y te permitió elegir Donde te quedará solo Las próximas 3 semanas Si logras sobrevivir A ver Cacturs hemos aprendido antes Que son tóxicos Mal Campo lleno de flores Una banana Y un vaso de agua A mi me parece esto Un sitio genial eh En la playa no Que viene una ola Y se te lleva En el desierto Los cactus son venenosos En el del medio no Con un platanito Y un vaso de agua Yo te aguanto No 3 semanas Bueno yo aguanto un día Yo aguanto un par de horas eh Con un vaso de agua Y un plátano A ver En el desierto no hay agua Vale No durarás mucho Bien Una banana y un vaso de agua No te ayudarán a sobrevivir 3 semanas ¿Cómo que no? Tú vas dosificando Ahí la cantidad Y te digo yo Que aguantas 3 semanitas Tu única opción Es la playa El Viene una ola Y se te lleva a tomar por culo Ya te estás inventando cosas Otro fallo Pero esto es falso Ahora en serio ¿Tú qué opinas? Quiero saber tu opinión En la playa mueren ¿no? En la playa Es que no No sobrevives El mar te dará comida Y con ¿Qué mar? Si no te puedes meter en el mar Si vienen olas Bro Ya empezamos Vale Oyes que alguien te persigue Y corres más Y vres la tercera Deberás enfrentar vampiros sedientos de sangre Zombies Zombies Los zombies son lentos ¿Qué puerta debes abrir Para tener una oportunidad de sobrevivir? Los zombies Los zombies son lentos Mira lo que Mira que majo Mira que majo este zombie Míralo Que yo me puedo hacer su amigo ¿Vale? ¿Vale? Escapa por la segunda puerta La luna está creciente Y los hombres lobos Solo se transforman En luna llena ¿Yo qué sabía? ¿Ha visto Harry Potter Una vez Yo qué sabía Lo de la luna No he visto crepúsculo ¿Qué voy a saber yo De la luna llena? Anda, anda, anda Un malvado secuestrador Fuiste secuestrado Y retenido en un sótano Por un profesor loco Ya empezamos Con el profesor Pero el sótano tiene tres puertas Y con las puertecitas Y una de ellas conduce a la libertad El profesor se va Tienes la oportunidad De abrir una por una Venga, va Detrás de la primera puerta Llamo a Doraemon Llamo a Doraemon Porque aquí no sé Por dónde voy a salir A ver, la primera Hay una jungla densa Y llena de criaturas mortales Muy bien Detrás de la segunda Hay un dinosaurio Que lanza fuego Y podría quemarte vivo Aquí ya me da que no, eh Aquí, en esta puerta Me da que yo no entro ¿Seguimos? Y detrás de la tercera Ves un lago de agua helada Que congela todo En unos cuantos segundos Vale, no Ahí tampoco Ahí tampoco ¿Cómo puedes escapar? La primera es la más chido La primera es donde se está mejor, ¿no? Yo creo que la primera La jungla La jungla Es que si no No sobrevives en ningún lado Ve por la segunda puerta Claro que sí Vamos a elegir el dinosaurio Que escupe fuego Claro que sí A ver, a ver el por qué Los dinosaurios no pueden lanzar fuego Pero este sí Pero me has dicho que sí Cuatro fallos A ver, por la cara Por la cara Me estoy ya enfadando, eh El misterio del ático El misterio del ático Marco y José jugaban en un ático sucio a oscuras Vale Cuando bajaron Solo la cara de Marco estaba cubierta de polvo Mientras que la de José estaba milagrosamente limpia Sin embargo Fue José quien se lavó la cara Tienes 10 segundos para entender por qué No he entendido nada, eh No he entendido ni la pregunta ¿Alguien ha entendido la pregunta? ¿Por qué? No comprendí No he entendido nada, eh Sorprende mi vida José miró la cara de Marco Y pensó que la suya también estaba sucia Al mismo tiempo Marco miró la cara impecable de José Y supuso que la suya también estaba limpia Vaya mierda, ¿no? Hoy estoy flipando Porque no he visto tanta cantidad de mierda En los acertijos Como en este vídeo Estoy alucinando, eh Me voy a apuntar otro fallo Aunque esta no la ha querido ni responder Porque ya sabía que me iba a decir que no Respondiera lo que respondiera Me va a decir No, está mal Tengo fe, eh Tengo fe que puedo remontar aún Número 8 Un cazador de tesoro se perdió en un bosque Después de caminar un buen Número 8 Si solo me he apuntado 5 Vale Un cazador de tesoro se perdió en un bosque Después de caminar un buen rato Encontró un cruce de caminos Con una piedra en el medio Vale Tenía un mensaje grabado Decía ¿Qué ponía? 3 más 530 Bueno Algo fácil, ¿no? 533 El hombre se dio cuenta De que el mensaje señalaba La dirección que debía tomar Para hallar ¿Qué dirección? Si es una suma Si es una suma Pero estaba cifrado De alguna forma extraña ¿Puedes ayudar al cazador de tesoros A descifrar el código? Bro, pero si es una suma ¿Cómo que aquí está la dirección A la que tengo que ir Para salvarme? No, 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 no No me lo creo, ¿eh? No me lo creo No me lo creo ¿Qué son coordenadas? No, es imposible Las coordenadas tienen más números No lo entiendo, ¿eh? A ver Lo que debe hacer Es dar vuelta al mensaje Así Verá que dice Oeste Vaya inventada Vaya inventada Se acaban de pegar Mira, tápalo de oeste ¿Tú, Aquiles, oeste? Venga ya, hombre Vaya robo Vaya robo Me están pegando, ¿eh? Escape de la casa cerrada No, no No me voy a escapar Voy a morir Encerrado en una casa de piedra Muy bien Sin embargo, hay cuatro puertas Cuatro puertas Si yo ya con tres puertas Me pierdo Con dos puertas Me muero No me pongas tantas Detrás de la primera Hace mucho frío Vale Si eliges ese camino Te convertirás en un bloque de hielo En segundos Vale Nada, ese no Descartamos La segunda puerta Lleva un tanque de agua Infestado de tiburones hambrientos Vale Fácil Tiburones hambrientos, mal El sol brilla con una intensidad Que quemará cualquier cosa de inmediato Ahí tampoco Y la habitación al otro lado De la cuarta puerta Está llena de un gas tóxico Que no te dejará respirar No, no Gas tóxico Creo que no me apetece Creo que no me apetece Ni gas tóxico Ni la de tiburones ¿Hay alguna manera de escapar? Tienes 10 segundos para descubrirlo La de tiburones, bro La de tiburones Ya por elegir algo Venga, a ver qué pasa Al igual hay algo que no he escuchado Y ahora me dirán No, porque los tiburones no tienen hambre Verás Espera hasta el atardecer El sol se pondrá Y podrás escapar por la tercera puerta ¿Y si tengo prisa? Bro, no entiendo nada No entiendo nada Voy a llorar Me dan mucha rabia los acertijos estos 10 Arrojado a un pozo Venga, va Un día Diego fue secuestrado por un psicópata Y arrojado a un pozo De 6 metros de profundidad Pues suerte que es Diego Porque si soy yo Ya me he muerto, eh 6 metros de altura Me tiran a un pozo De 6 metros de altura Me mato El criminal le dijo que Encuentra un metro Diego mide 1,8 metros ¿Cómo puede usar esos objetos Para salir del pozo con vida? Espera, 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 eh Tienes 10 segundos Para ayudar a este pobre hombre Se mete Se mete dentro del barril Y luego pues sube el nivel del agua Y sale a flote No hay otra No hay otra No hay otra Es que si no Si no ya me explicarás tú Cómo sobrevive Va a sobrevivir Diego debe aferrarse al barril Cuando el agua comience a llenar el pozo Bueno, a ver Meterse dentro Aferrarse Da igual Lo ayudará a flotar Y lo llevará a la superficie Una bien Venga, ya llevo 3 bien Y vamos por la 11 Eh, me falta una No sé qué ha pasado Robo en un bar Robo en un bar Observa esta imagen 10 minutos antes de que fuera tomada Alguien en esta fotografía Había robado todo el dinero del bar de la playa A ver Sin embargo, todas estas personas Dijeron que no habían visitado el bar En los últimos 10 minutos ¿Quién es el ladrón? El ladrón es El que tiene el helado El pelirrojo este de aquí tiene un helado ¿Que lo habrá comprado? Ah, no, esta, esta, esta Esta porque en el bar venden bebidas Y esta tiene una bebida Tú has estado en el bar, chica Esta de aquí es la ladrona ¿Vamos a verlo? Me voy apuntando que está bien, eh Me voy apuntando que está bien El ladrón es el hombre con el helado Era el tío del helado Venga ya, hombre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo hubiera comprado hace más de 10 minutos Ya se habría derretido Me dan unas ganas de llorar ¿Y la de la bebida qué? Si lo hubiera comprado hace más de 10 minutos Sí, sí, sí El del helado Claramente Clara Sí, 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 sí Número 12 Si acierto el último Lo acierto todo, ¿vale? Todo o nada Apostamos Si voy a fallar Es su culpa Vamos a ver Explosivos Explosivos Matías debe optar por el primer túnel Debe atravesarlo después de apagar el fuego con tierra Yo creo que mientras estás ahí intentando apagar el fuego con el propio humo Que está saliendo, te ahogas Esto es una mierda Esto Bro, te lo has inventado todo Seguro pasemos a la parte que estaban esperando No, no, espérate Espérate Es suspendido Es suspendido Pero aquí te llevas un dislike Hay 51.000 personas que piensan igual que yo Entonces Si tu resultado es de 0 a 4 respuestas correctas Sí, sí Yo tengo 3, ¿eh? Tengo 3 bien, creo Es hora de leer algunos libros que te ayudarán a dominar el arte de la supervivencia O es hora de que no me estafes Es hora de que no me times más O puedes mirar más videos como este Así sin duda mejorarás ¿Y mejoraré a qué? A estafar a la gente Me has estafado, tío Mira, si acertaste de 5 a 8 acertijos Estás cerca de lograrlo Con un poco más de esfuerzo Mira, si acertaste de 5 a 8 Eres Dios Si acertaste 5 De verdad ¿Cómo lo has hecho? Explícamelo Serás capaz de superar casi cualquier situación peligrosa Sí, sí Sí, lo que tú digas Lo que tú digas Lo que tú digas Ya, me voy ya Espero que hayáis acertado más que yo Yo lo siento mucho Lo siento mucho Pero ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Que me han estafado o que no? Yo me siento estafado Hoy me voy a ir a dormir Y voy a pensar Me han estafado Yo espero que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado Pese a no haber acertado ninguna Porque tú habrás acertado Igual que yo 3 o 4 como mucho Ahora en los comentarios V, ya he acertado 5 Ya he acertado 12 Venga ya, hombre Espero que os haya gustado Recomendadle este vídeo a vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!